Ayer por la tarde, la Plataforma por una Salud Digna en Santa Lucía volvió a realizar una concentración frente al Centro de Salud de Vecindario. Esta vez para levantar esta gran pancarta para mostrar su indignación por el trato recibido por el Gobierno de Canarias en los últimos años. Este centro está abandonado por el Gobierno de Canarias desde hace ya siete años, casi ocho años, y por eso hemos decidido poner la pancarta que diga la verdad, este centro está abandonado por el Gobierno de Canarias. Y llevamos luchando todo el municipio de Santa Lucía con una paciencia infinita para pedir por las buenas que este centro de salud se ponga en marcha. Y nos han engañado reiteradamente por parte del Gobierno de Canarias diciendo que iba a haber una partida presupuestaria y la única urgente para Canarias en el 2011 iba a ser este centro de salud. Han pasado cuatro años y no ha habido ninguna partida presupuestaria. Le preguntamos sobre las medidas a adoptar y la financiación en materia de centros de salud ante el estado de muchos de ellos en Canarias y la falta de infraestructuras en otros casos. Voy a centrar mi intervención en uno en concreto. Sería extrapolable a muchos sitios pero considero que quizás es el que peor situación presenta en toda Canarias. Centro de salud de doctoral en la isla de Gran Canaria. Me va a permitir que aproveche para dar la bienvenida a la alcaldesa de Santa Lucía y a los miembros de la plataforma por una sanidad digna de ese mismo municipio. Centro de salud de doctoral. Más de 60.000 cartillas sanitarias. El centro de salud de España con más cartillas sanitarias en este instante. Centro comarcal de urgencias dentro del mismo. Reconvertidos a salas de pediatría por el volumen importante de personas. Saturación de los usuarios, desgaste del personal sanitario y administrativo y deterioro prematuro del centro por su hiperactividad. Yo tenía preparada una intervención con la relación de los centros de salud europeos, el interés mayor que tiene usted por el centro de salud vecindario. Y efectivamente le digo que el proyecto para la finalización de las obras de ampliación del centro, centro que como usted dice quedó suspendido hace más de seis años, ya está redactado. La inversión de la obra es de 2.931.000 euros que hemos planificado hacer en dos anualidades. Y efectivamente, si no hay imprevisto de última hora, y los presupuestos vendrán al Parlamento y aquí ustedes podrán gestionar lo que tienen oportuno de ello, estará pintado con nombre y apellido el presupuesto para el centro de salud vecindario. La primera anualidad que será la del año 2016, exactamente hemos propuesto que sea con 1.600.000 euros. Bueno, la verdad que la respuesta del consejero ante la ficha financiera del centro de salud vecindario me ha parecido una respuesta que nos alegra muchísimo. Sobre todo nos alegra un grupo de hombres y mujeres del municipio de Santa Lucía que llevamos muchos años luchando y reivindicando para que este centro de salud vecindario se finalice. La respuesta y el compromiso de que vaya de forma plurianual estos 2.900.000 para terminar las obras del centro en los años 16 y 17 me parece una propuesta muy acertada, me parece un compromiso bastante alto por parte del consejero y lo único que vamos a hacer a partir de ahora, porque ya hemos vivido antes estos momentos en los que nos han mentido, engañado y luego eliminan la partida del presupuesto, lo único que vamos a hacer a partir de ahora es seguir esta partida, seguirla muy de cerca para que no vuelva a desaparecer como en otros años. A la directora general de comercio le dio tiempo también de visitar la zona comercial y peatonal de la avenida de Canarias en compañía de técnicos municipales y del concejal de comercio, Víctor García. Otra parada fue la sede de los empresarios en vecindario, Ascoibe, donde departió varios minutos con sus representantes. La nueva asociación El Carpodaco inició en este centro, el Seiptinguaro, su particular formación para acercar al mundo de la ornitología a los más pequeños a través de exposiciones, charlas, audiovisuales y diferentes fichas. Un proyecto que pretende no solo que los niños y niñas se interesen por los pájaros, sino que aprendan a conocer y a respetar a la fauna que tienen a su alrededor. Esta iniciativa, la intención es llegar a los distintos centros educativos del municipio de Santa Lucía. Juan Caraballo Duarte ha sido el último en incorporarse a la lista de personas centenarias de Santa Lucía. Como es uso y costumbre, una representación del grupo de gobierno municipal lo felicitó personalmente en su residencia de Casabastores, donde estuvo acompañado de amigos y familiares. En Santa Lucía actualmente viven nueve personas que han llegado a los 100 años o tienen más de esta edad. En total, cinco mujeres y cuatro hombres. ¡Gracias! ¡Gracias!